La estrella te aparece La estrella te aparece La estrella te aparece Cuando digas que anochece Tu tendrás un beso mío Por cada vez que agarró mi amor Tu corazón en el rato Y el brazo de su abrigo Por cada flor que tú desoques Cuando dormido tú reloques Por cada flor que ha lucido De los malos y los ruidos Por el instante que ha pasado Desde que el mundo se ha borrado Y te vas a ver Por cada flor que tú desoques Por cada flor que tú desoques Y te vas a ver